VIEJA NIÑO INAHUAL Vieja Niño Inahual es una cromosilografía del gran artista costarricense Francisco Amigueti, hecha en 1971. La palabra cromosilografía suena un poco complicada tal vez, pero se compone de tres partes. Una es cromo, que es color, silo, que quiere decir madera, y grafía, que quiere decir estampado, presión o grabado. Quiere decir que estamos aquí ante un grabado en madera a colores. Eso es lo que quiere decir cromosilografía. Por supuesto que lo de colores es fácil de entender, porque es una obra evidentemente en colores. Es fácil ver que es un grabado, pero uno se puede preguntar de dónde viene lo de madera. Esto viene del hecho de que estos grabados se hacen a base de láminas de madera. El artista no trabaja directamente sobre el papel, sino que dibuja, por decirlo así, sobre láminas de madera, a las cuales le saca parte del volumen del material, y luego con esas láminas de madera, entintadas, es como imprime sobre el papel. Y de esa manera se produce el grabado final, o sea, la cromosilografía. Vieja Niño Nahual fue hecha en 1971 y representa a una mujer que protege a un niño, pero está acompañada además por un perro. Y de ahí viene la palabra Nahual. El Nahual es una especie de animal espiritual en la mitología inmensoamericana. Es un animal que representa el espíritu de una persona y por lo tanto tiene un especial poder protector. De tal manera que en este grabado el verdadero personaje central, aunque es el más oculto, es el niño que está siendo protegido por el cuerpo y la figura masiva de la mujer anciana y además por el perrito en su condición de guardián espiritual. Es un grabado muy interesante porque incorpora un concepto que no es usual en Costa Rica, que es más de la mitología mexicana, como es el de Nahual, pero con el cual Don Paco Migueti estaba familiarizado por sus viajes que siempre hizo por el continente.